Hola unicornios, ¿cómo están? Soy Maya y hoy estoy demasiado feliz porque hoy estaremos haciendo otro unboxing de Fidgets y bueno, pude encontrar muchos Fidgets Fidgets, esos son Popes no me acuerdo cómo se llamaban Marble Mashes creo que se llamaban las cosas o sea, muchas cosas, estoy demasiado feliz, vamos a empezar pero primero vamos a estar abriendo este Popet se ve muy lindo wow, vamos a ver cómo se pone ok, aquí no está mucho sonido aquí sí hace mucho sonido me encantó este ahora voy a hacer este mismo este está demasiado cool me encantó bueno, este creo que va a ser uno de mis favoritos con seguiditos de estos a ver si no es tan duro como los otros no, miren, no es tan duro ahora voy a abrir el otro ahí está muy cute ahora vamos a abrir pero que se llamaba guapita no merece algo bien está demasiado cool como siempre también tengo more noodles obviamente pude conseguirlos Tengo muchos nuevos meses ahora, muy cortos bien, no me acuerdo como se llamaba este pero hasta me gustan pocos, esta difícil para abrir, lo puedo abrir, si es demasiado bueno, también pude conseguir esto, no entiendo tanto que hacer con esto, pero es cool, abramos este que yo ya lo tengo pero no importa, tal vez sea diferente de color, como amarillo, oh es verde, yo tengo el rojo, yo lo uso así, no sé si es para eso, pero es muy rico. Ahora abriré los dos puertos, estoy muy emocionada para esto, es un zip safe, oh Dios mío. Tengo miedo que lo rompa, la podemos sacar, bien, abriremos el de corazón, demasiado bien. Y se ve demasiado lindo, está un poco duro, pero suena muy bien. Y el último, que también es un poco duro. Me encantaron todas mis cosas nuevas. Y bueno, también estoy mostrando cómo me queda. ¿Cómo están? Bueno, bye unicornios, denle like y suscríbanse. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.